Bien, y ahora conoceremos a otra compatriota que conquista los exigentes paladares chilenos gracias a su exquisita sazón. Es conocida como la chiquita, pero ha demostrado que es toda una gigante en la cocina. Llegó la hora de abrir el apetito, pero crucemos la frontera. Bien, dicen que lo bueno viene en frasco pequeño, por algo le dicen la chiquita. Trujillana, peruana de pies a cabeza, emprendedora y sobre todo con unas manos de exportación realmente envidiables para la cocina. Rosalía Layo, la chiquita, ha logrado conquistar desde hace seis años Santiago de Chile, con una sazón que solo la encontramos en el mercado La Vega, donde cada mañana llegan chilenos y peruanos que encuentran en este pequeño local un rinconcito para sentirse en casa, un lugar para olvidar la melancolía mediante la comida. Tengo seis años acá, yo creo que es un tema de ganar dinero y un tema de difundir más la gastronomía. ¿Cómo te va? Súper bien, súper bien, yo agradezco a este país que me dio la oportunidad de crecer económicamente y profesionalmente. ¿Quién puede imaginar que en tan solo 30 metros cuadrados se puede preparar tremendas exquisiteces? Chiquita, ¿qué estás sirviendo? Este es un plato típico peruano que se llama combinado, consiste en tallarines, papalahuancaína, ceviche. Este es un rico caldo de gallina. Todo, lleva todo igual, igualito huevo. Huevo, todo lo que hay en Perú. Ahora, veo que también tienes hasta la chicha, la chicha morada. Los chilenos que han probado la chicha, ¿qué te dicen? Súper bueno, acá lo que más sale es la chicha morada, cebada con linaza, maracuyá, todo como en Perú. El tema es que todos nuestros compatriotas peruanos que se sientan como en su casa. ¿Y qué dicen sus exigentes comensales? ¿De qué parte de Perú estamos? De Lima, de Vía María del Triunfo. ¿Por qué venir acá donde la chiquita? Ah, porque la verdad me hace recordar cuando estoy en Perú, cuando uno come en la mañana su caldo de gallina. ¿De qué parte de Perú estamos? Chimbote. La más rica comida se come acá en la chiquita. Me hace sentir como si estuviera en mi mismo país. Ah, ¿qué estás pedido? Una patasca. Hoy es un día especial. La chiquita se encuentra con Javier Vargas, presidente de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, ARMAP, para intercambiar ideas de progreso y recibir todos los mejores tips de emprendimiento. ¿Cuál es la forma, cómo es que están trabajando? Bueno, nos unimos, vamos participando en eventos, vamos intercambiando experiencias y comentando que tenemos que trabajar mejor. Para la chiquita, el secreto del éxito está en los productos peruanos. ¿Con productos de chile se podría hacer una rica comida peruana? No, no es por hacerlo sentir mal a nuestros hermanos chilenos, pero la verdad no. Acá la comida peruana sale, pero con los insumos peruanos. Estoy llevando una rica patasca. En este rinconcito rojo y blanco, encontramos a una mujer que no solo sirve los platos, sino que te regala esa alegría capaz de cambiarle el día a cualquiera. Ella es rosa, norteña de corazón, y aunque no le fue fácil llegar a Chile, sabe que debe ganar sus moneditas, como ella dice. Sus hijos aquí en Perú necesitan de ella. Yo llevo como 10 años, me va súper bien, me recibieron los primeros días, siempre se sufre, y después ya estoy súper bien. Tengo cuatro hijos, tres hijas mujeres y mi hijito hombre, los extraño mucho. Pero sí me voy todos los años a ver a mis hijos, su monedita no les falta, les mando a mis hijitos. Y así como rosa la mayoría de personas que laboran con la chiquita, son peruanos, es por eso que ella tiene un gran sueño para darle más trabajos a compatriotas que quieran salir adelante. Mi sueño, tener un restaurante, o sea, una cadena de restaurantes. El primero ya está listo. Hola, mi restaurante chiquita. Así es, la chiquita ya cuenta con su primer restaurante ubicado a tan solo 5 minutos del centro de Santiago. Es complicado, pero el sueño no es inalcanzable. La verdad, aquí no es fácil tampoco. Pero tampoco es difícil, con la ayuda de Dios se puede todo. Esta es la historia de una peruana que salió de su tierra en busca de un mejor futuro, quien encontró en un mercado el camino para alcanzar el éxito y romper las vallas de la mediocridad sin importar los kilómetros que tenga que recorrer. Ella y su ejército la tienen bien clara. Desde el Mercado La Vega, en Santiago, de Chile. ¡Faciendo en Peruana! ¿Y quién es el Perú? Por supuesto, ahí estamos.